ahora le tocó a la raza Westy o West Highland como todos saben yo ya tengo uno hermoso que se llama Coco la mayoría lo conocen otras personas no entonces antes de empezar este vídeo les voy a presentar a mi Westy o West Highland Coco ven sube sube Coco venga para acá Milo debe ser celoso que ahora le toca a su hermano Coco vaya para allá ven para acá Coco bueno ahora vamos a hacer el vídeo contigo hasta acá ven para acá ven para acá Coco buen chico volteate mi amor ven para acá eso ahora quédate un minuto un ratico de pie y después si quieres te acuestas como pueden ver a Coco es un Westy o West Highland ellos descienden de las islas británicas mucha gente se confunde diciendo que ellos son perros albinos porque son muy blancos pero en realidad ellos no lo son si tú le miras acá le puedes abrir puedes ver que hay parte de la lengua en su paladar que tienen sus manchas o sus partes negras la altura de ellos puede ser entre 25 a 28 centímetros de altura los color normalmente ellos son dos el blanco y el negro se dice y se cree que los perros de color blanco son más fácil de adiestrar en esta raza o son un poco más tranquilos la vida o el promedio de vida de ellos son de 12 a 14 hay gente que le han vivido 16 años y gente mucho menos pero su promedio es de 12 a 14 años voy a contarles cosas que es muy positivo de ellos por ejemplo babear estos perros casi no babean o es muy mínimo que lleguen a estar babeando como otras razas que tiran mucha baba ellos no roncar tampoco es muy raro o muy poquito que lo vas a escuchar roncando lo que sí tienes que ver es que son perros que ladran mucho hacen mucha bulla porque cuidan mucho su hogar son muy territoriales y son normalmente los perros que quieren proteger entonces por esto ladran mucho llamando la atención a sus dueños dueños jefes etcétera o a su familia que algo está por pasar o normalmente que están protegiendo el lugar coco usted que piensa de sus razas si vamos bien bueno entonces sigamos también tienen algo que les fascina excavar a las personas que tienen casas campentes o fincas o los sacan de vez en cuando son perros felices excavando uno los ve blanquitos y dicen ellos son súper tranquilos pero no les fascina el monte correr y les fascina hacer huecos ¿verdad coco? las personas que lo tienen en apartamentos o en casa donde no hay casi lugares verdes y pasa mucho tiempo encerrado se van a dar cuenta que ellos les gusta meterse en lugares aparte y tratar de hacer huecos porque esa es su naturaleza esta raza era cazadora y son muy buenos para cazar lo que son zorros y tejones deben socializarse desde pequeño especialmente con lo que son otras clases de mascotas por ejemplo lo que son gatos y sobre todo conejos porque en el ADN de ellos son muy cazadores si tú no lo presentas a los conejos si tienes conejos o gatos desde pequeño puede ser que en cualquier momento vayan encima de ellos porque esa es su naturaleza son perros muy pocos miedosos perros muy territoriales y como decimos nosotros en mi país muy frenteros por eso hay que cuidarlos de otros perros más grandes estos perros también son cazadores de zorros y se reconocían se reconocen porque su colita mucha gente lo conoce su colita siempre la ponen así cuando están corriendo alegres o cuando van de cacería y se sabe que cuando se metían en las madrigueras o en los huecos los dueños lo cogían de la cola para poder sacarlo porque se iban detrás de los ratones de los zorros a cazarlo también tiene un parecido a los zorros pero lógico que no son zorros quiero decirles algo también que tengan muy claro que mucha gente me dice pero realmente donde descienden los perros los perros tienen dos lineajes el chacal o los lobos los perros que son lobos son los perros que se ven que son como perros que mandan mal o perros alfa o perros que tú ves que quieren frentear que quieren defenderte que son perros que lideran y los que descienden de los chacales son los perros más miedosos son los perros que les llamamos falderos que son detrás de ti que si ven otro perro se esconden o tratan de andar como más en la protección de eso te puede dar que clase de perros es el que tú tienes en tu casa si o no mi amor si mi bebé me da que belleza como poner la cabeza ahí para escuchar a papá bueno seguimos las personas me preguntan es que es muy lindo ellos son muy bellos el cuidado del pelo de ellos se deben peinar porque ellos hay que botarle un pelo que todo perro bota su pelo normalmente una vez o dos veces al mes pero ellos se deben peinar diariamente para que este pelo no se le acumule son perros que al ser blanquitos se les mancha muy fácil sus piernitas en la arena o su boquita y más cuando el cuido la clase de cuido al ellos pasarse la lengua por la boca o lamberse las piernitas van a dejar que se les manche como pueden ver y hay muchos productos para esto yo normalmente no le echo productos hay muchos productos con químicos que la gente le echa que para que el pelo se le vea blanquito blanquito y a mí no me parece yo le hago todo natural es mejor cortárselo o hay uno que otro producto natural pero yo siempre lo dejo así o ya cuando tú le cortes el pelito pero es muy normal ver a estos perros que a mucha gente no le gusta porque se pueden ver un poco sucios pero pues realmente si ellos son perros juguetones que les gusta correr, salir y hay que dejarlos que gocen y es normal son perros muy sociables que siempre van a querer llamar la atención del dueño entonces hay que ponerle mucha atención y son perros que les gusta estar afuera en la calle que les gusta correr, les gusta ser amigos pero los terriers no solamente los westies porque hay el yorki terrier hay muchas razas terriers, los terriers tienen algo que son perros fuertes y son perros que a veces no les gusta otras razas de otros perros normalmente los que tenemos los westies o cualquier clase de raza terrier se dan cuenta que hay ciertas razas que a ellos no les gusta y eso suele pasar con ellos son muy amigables con las personas humanas son perros muy sociables y todavía en esta época hay lugares del mundo donde ellos se usan para cacería pero la mayoría de las personas ya lo usan en la casa como alguien más de la familia por favor tengan mucho cuidado al sacarlos a la calle porque ellos suelen ser testados rudos y les gusta correr y ser muy libres entonces siempre llévenlo con collares o pueden pasar un susto yo he pasado varios sustos con él, yo le he llevado muchas veces a caminar suelto y hay veces se ha metido en fincas, por ahí tengo videos que se ha ido detrás de las vacas se ha ido detrás de las vacas a molestarlas o se ha ido por allá lejos a meterse un pantano siempre ha regresado pero hay que tener cuidado con esto porque uno no sabe que otro perro grande aparezca y le haga daño mi consejo es si tú nunca has tenido un perro es una raza muy bonita, súper inteligente pero es un poco fuerte o testarudo de tener les gusta mucho estar acompañado, no les gusta mucho estar solos pero son perros muy independientes y muy fuertes en sí estos perros suelen sufrir por sí de las paticas traseras las paticas traseras hay veces ellos se les puede empezar como a tener dolores o a dislocar porque son pequeñitos y aunque usted lo vea una raza blanquita y todo ellos son gorditos pero son muy ágiles y les gusta mucho correr, son perros muy ágiles, muy alegres, inteligentes pero testarudos en el ADN de ellos repito está la cacería siempre que ellos vayan a tener una oportunidad de salir detrás de un conejo, detrás de una liebre, detrás de un zorro, de un ratón lo van a hacer por eso si tú tienes conejos y desde pequeño no los has presentado a los conejos y traes un conejo como una nueva mascota a tu familia puedes llegar a tener un problema con ellos porque ellos van a pensar que es de cacería y entonces ahí va a pasar algo les aconsejo que si van a hacer esto se los introduzcan muy lentamente su nueva mascota sea un gato, sea un conejo porque si no se lo presentaron desde pequeño pueden llegar a tener ciertos problemas con ellos les cuento por experiencia, yo Coco va a cumplir 9 años, Milo va a cumplir 2 yo a Coco lo tengo desde que tenía 2 meses y siempre quise tenerle un hermanito porque por más que lo saco yo a todos lados, monte, finca, el ha ido a todos lugares como mucha gente se da cuenta en los videos, siempre pienso que ellos necesitan a alguien de su propia especie entonces por más que uno los ama y los quiera y ellos prefieren estar ahí veces con uno en mi corazón siempre estuvo que él tuviera algo de su especie por muchos años quise hasta que me cedí y le introduje a Milo pero la introducción no fue fácil cuando se lo introduje Coco muy bonito, lo vio pequeñito, feliz y todo pero siempre tuvieron sus choques pequeñitos ¿por qué? porque Milo era muy loquito y iba y le quitaba la comida y Coco se enojaba y lo molestaba, o iba y le quitaba los juguetes entonces Coco es muy fuerte, muy territorial y le demostraba como perro mayor qué cosas se hacen o qué cosas no se hacen ahora normalmente ellos nunca tienen un pleito o una pelea como decimos, se hacen respetar y de vez en cuando si juegan y juegan un poco fuerte y yo les digo pues que no pero se quieren y se aman y son juntos para todos lados cuando yo no salgo a la calle y un perro grande se le acerca a Milo Coco ahí mismo quiere, se pone en son de protección como les digo son perros muy fuertes y son perros que les gusta mandar son perros echados para adelante, no les da miedo a ningún otro perro normalmente cuando a Milo se le acerca un perro de raza pequeña Coco se tranquiliza pero no le gusta que haya perros grandes que se le acerquen a Milo porque empieza a ladrarles o empieza a hacerles el sonido de que hagas en atrás o voy a atacar entonces normalmente eso pasa con esta raza tienen que tenerle cuidado a perros que ellos no conozcan porque hay ciertas razas que a ellos no les gusta lo dije antes y vuelvo y lo digo ahora para que no vayan a pasar ningún susto si ustedes piensan tener esta raza es hermosa es un perro muy lindo pero desde pequeño se va a estar si no después van a estar preocupándose o van a estar aburridos hacen muchos daños, no, como todo perro cachorro si daña una cosita, un zapato, una cosa pero realmente comparando a los perros al chicha, a usted que lo da a otras razas no es tan dañino si es un perro que vas a estar corriendo, que vas a estar jugando que le gusta estar saltando y que se debe sacar siquiera una vez o dos veces al día y ya, esta es mi belleza de perro Westy pues ahí la, yo lo quiero y trato de que sea lo más natural lo más bonito que sea y ahí está bueno, ya acabamos mi amor, ya nos podemos ir vamos, vamos Coco vamos mi amor, ya se acabó el video si mi amor, ya se acabó vamos, 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 que se acabó el video vamos, vamos vamos, vamos Gracias.